Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja, un programa que hago con mi padre, el Dr. Héctor Salama, todos los sábados a las 12 del día, en donde abrimos el micrófono y él contesta preguntas sobre pareja. Espero que disfrutes de este episodio. Hola, doctor, ¿qué tal? Hola, Roberta, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Sentado aquí platicando contigo. ¿Qué edad tienes? 27 años. Ya estás viejita, ya, claro, ok. No tanto. Es broma, hombre. Ya sabes que yo, tú sabes que soy romista, tú ya lo sabes. A ver, dime una cosa, Roberta, ¿cómo te dicen en casa? ¿Berta, Bertita, Robert? ¿Cómo te dicen? Tita. Como Roberta es muy grande, Tita. Tita, Tita. Está padrísimo, Tita. Oye, Tita, cuenta un poquito, ¿qué te podemos servir? Eh, yo lo que pasa es de que tengo una relación la cual empezó muy rápido. Entonces, no nos conocíamos muy bien. Al momento de empezar la relación, empezaron a surgir problemas. Yo siempre dudé de esa persona. Dudé, dudé. Después, cuando ya pasó el tiempo, esos problemas no se arreglaron. Todo empezó a marchar distinto. Pero ahora yo, cualquier cosita que veo, la relación no siempre a lo de antes. Entonces, no sé cómo hacer para dejar eso. A ver, a ver si entendí. ¿Tú conociste a una persona? ¿En dónde? ¿En dónde la conociste? A ver, no sé cómo le pongas mut. ¿No le pongas mut? Ah, ya. Ahora sí. Nos conocimos como amigos y después empezamos ya la relación. Amor, amor. Habla un poquito más despacito, ¿te parecería? Ya. Qué gracia. ¿De dónde eres? De Perú. De Perú, sí. El ya ese es de ustedes. Ya lo sé. Ok. Ahora, ¿conociste una...? ¿Qué edad tienes, Felicito? ¿27? 27 años. 27. ¿Conociste una persona? Sí, el que es mi enamorado ahora. Nos conocimos como amigos. Háblame despacio, papá. Dime. Ya. Sí. Nos conocimos como amigos. Estuvimos un mes como amigos y luego ya empezamos la relación. ¿Porque te gusta el tipo o no? Sí. Ah, ok. Bien. Ok. Y entonces empezaba la relación. ¿Y qué pasó con la relación? Cuéntame despacito. Ya. Cuando empezó la relación era como... Como no nos conocíamos, yo sentía que él siempre me ocultaba cosas. Y era así. En lo largo de la relación me ocultaba cosas. Te ocultaba cosas. ¿Y cómo sabes tú que te ocultaba cosas? Por ejemplo, él me decía, ¿sabes qué? Mi celular se quedó todo el fin de semana sin batería. Ajá. Entonces, son cosas que no... Es imposible. O bueno, puede ser lo que sea. Pero igual siempre hay manera de avisar o decir cualquier cosa. Entonces, a lo largo después, yo conocí a uno de sus amigos y me decían, no, como que este chico es malo. ¡Órale! Oye, ¿el amigo de él dijo de él que era malo? Sí. Sí. ¡Órale! Entonces... Sí, entonces... Pero qué amigo... A ver, flaca, flaca. ¿Cómo puede ser que él tenga un amigo que lo traicione? Es ahí el problema. Entonces, como que yo ya tenía esos antecedentes y mi cabeza ya empezó a pensar, ¿no? A pensar, a pensar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Claro. Después, con el largo del tiempo, como que yo le decía, ¿sabes qué? Me incomoda estas cosas. Claro. Y él, ¡ay, ya sí! Empezábamos a hablar y trabajábamos en eso. Él cambiaba, cambiaba, cambiaba. Pero había cosas que seguían siendo repetitivas. Hasta que llegó un punto de que la ex enamorada de él me buscó a mí y me escribió mensajes. Me mandó mensajes, me mandó como que diciéndome que él la seguía buscando a ella. Entonces, en ese momento, cuando yo escuché todo eso, fue un baldazo. Fue de agua fría para mí. No sabía cómo reaccionar. Y después, ya como que se hizo un problema más grande, en el cual me enteré de que la chica había tenido problemas en los cuales la chica se acercaba a donde él y le decía, si me dejas, me mató. O sea, había tenido una relación bien tormentosa él con esta chica. Dios mío. Sí. A ver, la pregunta que te haría a ti es muy sencilla. Sin reírme, sin reírme. Aparte no me río de ti, me estoy riendo de la situación. Cuidado. La pregunta es, ¿cuál es tu necesidad de andar con alguien con tantos problemas? Hablo en serio, en serio, de verdad. ¿Eres psicóloga o qué? No. Por eso, ¿cuál es tu necesidad de andar con alguien que tenga más problemas que tú? ¿Sabías la frase esa? Nunca te metas con una persona que tenga más problemas que tú. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ¿estás metiendo con alguien que te está volviendo loca? Digo, ¿cuál es tu necesidad? De verdad, en serio. ¿Cuál es tu necesidad? Claro, sí, no. Sí, porque ahora, como le digo, ya pasó todo eso, se habló, como que salió la verdad a la luz, pero ahora es como que yo me he quedado con esa herida, ¿no? Entonces, por más que él me demuestre un montón de cosas, porque eso ha pasado ya más de un año, igual yo sigo con esa herida. No sé cómo soltar. Bueno, la idea es, ¿quieres estar bien o no? Sí. Ok. Hay una parte en nosotros, en nuestro cerebro, que se llama el yo. Es nuestro dueño, es el yo, ¿ok? Y el yo, si le preguntaras al yo, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué te contestaría el yo? Estar tranquilo. Gracias. ¿Qué tal si te tomas unas vacaciones? Sí. Nada más, unas vacaciones, a la chingada con todo. Yo sé que en Perú no se dice a la chingada, ¿no? Pero puedes decir a la mierda con todo, ¿no? ¿Eres de Perú, no? Sí. Por eso, a la mierda con todo. Eso sí se puede decir. ¿Y te vas ahí? ¿Estás en Lima? No, no estoy en Lima. Ok, perdón. Ok. Bueno, entonces te vas a Lima y te vas al mar. A menos que donde vives tú estás en el mar, no sé. No, estoy lejos del mar. Estás lejos, muy bien. Bueno, vete a Lima. Entonces, ahí ves al mar y te relajas. O si no, en las montañas hermosísimas. Estuve en el Machu Picchu. Hermosísimas las montañas que tienes ahí. Y te dejas acariciar por el sol, por el cielo, por el frío. Todo esto. Ustedes tienen el calor ahora, tienen verano ahorita. Porque acá en México es el frío, ustedes al sur y al verano. Bueno, pasarla bien. ¿No eres socia de algún club? Sí, por el trabajo, pero ahorita por la situación no... Ah, por la pandemia, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Empieza a escribir una carta de despedida, ¿sí? Por un lado, de esas personas que no sirven para ti. Y hazle una carta de bienvenida al que va a venir. Porque va a venir. Te lo juro que va a venir. En la fe de la sala, en el director, ya, me miro. ¿Ok? Entonces, una de despedida para limpiarte y una de bienvenida para estar bien. ¿Te parece bien, amor? Sí, me parece genial. Le mando un gran abrazo a ti, a Perú, a toda la gente. Y me encanta hablar contigo. Cuídate mucho. Ya, igual a mí. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Qué bueno que te quedaste al final. Si tú quieres participar en esto, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com. Ahí hay una parte donde dice Pregunta en Vivo. Te puedes dar clic. Y los sábados, antes de las 12, que seas de las primeras personas que puedan hacer su pregunta en vivo. Gracias.